No. Todos con él. A ver. Un, dos, tres, cuatro... No. Armancio. Tienes que ensayar. Compañeros, mañana nos vemos. Les recuerdo que hay que traer ropa para la ocasión. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Buenas noches. ¿Tiene leche? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!